Esta semana en Tuxpan. Bienvenidos a un semanario más de las actividades realizadas de lunes 28 de agosto al viernes 1 de septiembre de 2017 que destacaron en nuestro bello puerto. Autoridades municipales entregaron apoyos a 48 escuelas de Tuxpan consistentes en pintura para brindar mantenimiento a la fachada de cada plantel. A la fecha, han sido atendidas más de 300 escuelas de nivel básico y medio superior de todo el municipio. Representantes del Instituto Municipal de la Juventud dieron a conocer que hasta el momento se han postulado 46 jóvenes como aspirantes a una de las cinco categorías del Premio Municipal a la Juventud 2017. Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo viernes 8 de septiembre y acudir a las oficinas del Instituto o a la Regiduría Tercera en el Ayuntamiento de Tuxpan, de lunes a viernes, en horario de 9 a 20 horas. Funcionarios municipales entregaron a los directivos del Hospital Civil Dr. Emilio Alcázar diversos materiales, entre ellos 50 cubetas de 19 litros de pintura blanca, impermeabilizante y bultos de cemento blanco y gris. El objetivo de este apoyo que brinda el Ayuntamiento de Tuxpan a las autoridades del sector salud es sumarse a los trabajos de recuperación de tan importante centro hospitalario que, a decir de las autoridades de la Secretaría de Salud, necesita urgente atención. Con una ceremonia cívico-militar celebrada en la explanada del Palacio Municipal el pasado 1 de septiembre, iniciaron los festejos del Mes Patrio. Se contemplan diversas actividades con el objetivo de promover los valores cívicos y recordar cada uno de estos memorables eventos históricos que son parte de la identidad de los mexicanos. Recuerda que puedes contactarnos para más información en nuestro micrositio oficial www.comunicaciontuxpan.gov.mx Hemos llegado al fin de nuestra emisión. Nos escucharemos la próxima semana en un nuevo resumen de lo acontecido en nuestro bello puerto. Porque todos somos Tuxpan. Estos programas son públicos, ajenos a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en los programas.